Hola, buenas tardes. Hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con chavos de la prepa que se graduaban y les contaba sobre la realidad de terminar ciclos y comenzar otro. Y estás feliz porque estás terminando uno, pero estás nervioso porque vienes a comenzar con otra parte de tu vida. Y entonces te vas dando cuenta que mucha gente piensa que la vida es como ir pasando de nivel en nivel en el Candy Crush. Como si la vida fuera de pasar niveles de uno a otro y empiezas en Candy Crush 1 y vas al 2 y cada uno de esos te va estresando porque cada vez es más difícil. La realidad es que pensamos en ciclos porque es lo más simple. Estudias la primaria, vas a la secundaria, vas a la prepa, vas a la universidad para conseguir un trabajo, para tener dinero, para casarte, para tener hijos y todo eso es lo más simple de cómo imaginarte la vida. Yo les quiero decir que la vida no se divide ni en partes ni en tiempos. Y les voy a contar un poquito de lo que ha pasado en mi vida para mostrar que no es necesariamente el plan lo que te va a llevar allá. Y aunque tengas el mejor plan, van a suceder cosas sobre las cuales no tienes ningún control y te van a venir a cambiar todo lo que tenías en mente. A mí me tocó cuando iba a escoger a qué preparatoria ir, la opción de me la aviento en dos años o me voy a la de tres, pero si me voy a la de dos puedo terminar más rápido, empiezo la carrera y voy a trabajar más rápido y voy a conseguir más dinero. O me voy a la de tres y me va a tocar más tiempo, pero me da oportunidad de irme de intercambio. Y escogí la opción larga, me voy a ir por la de los tres años porque me quiero ir de intercambio. Y en ese entonces escogí esa opción y decidí hacer lo que más me gustaba. Independientemente de que no es lo común, yo decidí en la preparatoria tomar clases de historia de la Unión Soviética y Computación Avanzada para aprender a programar. Y todo el mundo me dice, eres el único que está combinando estas dos cosas. Y esto es lo que me gusta hacer. Y me metí al grupo estudiantil de los geeks y estaba jugando fútbol. Hice de todo, menos irme de intercambio porque al final no pude, con tantas cosas que estaba haciendo, programar para llegar ahí. Estudié francés porque también me encantaba y dije, bueno, esto es lo que voy a necesitar. Y estuve en esos tres años pasándome la increíble en la preparatoria. Luego me llegó la decisión de estudiar la carrera, la licenciatura. Y la pregunta en ese momento era, ¿me voy por una ingeniería o estudio Relaciones Internacionales? Y todo el mundo decía, no, pero es que si estudias Relaciones Internacionales y no eres uno de los embajadores, te vas a morir de hambre y como ingeniero vas a ganar más y vas a conseguir trabajo. Y yo decidí que si iba a pasar nueve semestres haciendo todos los días algo, tenía que ser lo que más me gustara. Entonces me fui por Relaciones Internacionales y dije, quiero, me encanta, quiero estar, y me apasionan las clases y lo voy a estar haciendo feliz nueve años, nueve semestres, en lugar de meterme a llevar las materias solo porque al final me voy a poder graduar y conseguir un mejor trabajo. Igual, pensando que había estudiado francés y que me podía ir de intercambio, empecé a hacer todo lo que me gustaba y otra vez en los grupos y demás. Y me terminé, el día que me llegó la oferta para irme de intercambio a Francia, me ofrecen una beca para irme de intercambio a un crucero alrededor del mundo. Y dije, bueno, todo mi plan de irme a Francia no va porque está esta otra opción que se me atravesó y me voy a ir de intercambio en un crucero. En ese crucero conocí un mundo o más de 300 mundos con todas las personas que estaba interactuando. Me di cuenta que lo que yo había vivido era solo una versión de lo que puede ser. Y entonces no había que apresurarse por terminar la carrera porque había gente que estaba haciendo su segunda o tercera y ya se había graduado. Había gente que no estudió la universidad y había empezado su proyecto por su cuenta, era emprendedor. Había gente que estaba casada, divorciada, casada por dos veces. Había gente católica, judía, musulmana, había gente heterosexual, homosexual, de todo. Y ninguna es más correcta que la otra. Lo que es importante es que tú estés cómodo y estés feliz con lo que estás haciendo. Y si entre tu grupo de amigos todavía no has encontrado esta comodidad o entre la gente que conoces, no hay problema. Hay que seguir buscando, pero acá estamos los que te vamos a respetar, te vamos a tolerar y vamos a querer y vamos a apoyarte. Cuando te amas a ti mismo es cuando vas a poder empezar a amar a los demás. Yo regresé del crucero y me quedé con tantas ganas de aprender afuera de la escuela y conocer todos estos mundos que me regresé. Busqué manera de regresar a Europa y me fui un año a Praga. Aunque significara no terminar en los nueve semestres y me iba a tener que quedar un semestre más. En ese viaje a Praga, estando otra vez entendiendo que había mundos distintos, estando muy contento con lo que estaba haciendo, estando en mi full, estando preparado, estaba intentando ser mi mejor versión. Conocí a una de mis novias, la novia de ese momento, que me ayudó muchísimo a aprender de mí, interactuar y conectar más allá con las personas. Regresé a México, terminé la licenciatura y cuando piensas que, bueno, ya te graduaste, ahora sí tienes que conseguir trabajo. Yo tenía una situación que me decía, tienes que volver a Europa. Tenía a mi novia viviendo allá, o a mi ex, y tenía que encontrar una manera de regresar. Ahí conseguí la manera de salir con una beca en Historia de la Unión Soviética, porque en la prepa había tomado eso y más o menos ahí pude escribir un ensayo que decía, te parece que sabe algo de la Unión Soviética. Entonces volví a Europa cuando lo normal hubiera sido conseguir el trabajo, porque eso me dicta la vida de Candy Crush. Y pasé un momento increíble, otra vez con la oportunidad de conocer y de interactuar y de pasar una experiencia que era completamente distinta a lo que la mayoría de mis amigos estaba haciendo, que ya había conseguido trabajo y que se estaba casando y demás. Termino la universidad, perdón, la maestría y otra vez viene con, ok, ahora sí te tienes que poner a trabajar y no me quería regresar a México en ese entonces y encontré una oportunidad de trabajo vendiendo tecnología a la gente que no tenía ni idea de la tecnología. Y esto lo hice por la clase de computación avanzada que tomé en la preparatoria. No estaba planeado, pero tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa de tecnología en Londres, en el centro del Silicon Roundabout. Y empecé a desarrollar mi carrera profesional ahí por primera vez full time. Y fue un momento de los más difíciles que me ha tocado vivir. Por un lado me cortaron y por otro lado, en el otro lado del mundo, Mark Zuckerberg de Facebook decidió cerrar el API de la información de Facebook que usaban otras empresas para hacer productos. Entonces nuestro producto de un día para otro dejó de funcionar. Y toda la historia que teníamos de vamos a levantar dinero y vamos a hacer la nueva empresa o el nuevo unicornio, terminó. Entonces había regresado a Europa por mi, en ese entonces la ex, digo en ese entonces la novia. Y me quedé sin trabajo porque ya no había nada más que hacer. En ese momento, en esos días donde literal mi jefe me dijo, Eduardo, no hay más que hacer acá. Sé que tienes visa de trabajo y no hay mucho que podamos hacer por ti. Regresé a lo que me había encantado hacer como niño, que era jugar ping-pong. Había una mesa de ping-pong en el coworking en el que estaba y empecé a jugar ping-pong. A partir de ahí, por la persona con la que yo jugaba ping-pong, conocí a la gente de WeWork que llegó a abrir operaciones en Londres. Me conectan con WeWork y cambia de la noche a la mañana otra vez mi vida. Tengo la oportunidad de unirme a una de las empresas que más rápido estaba creciendo y me dicen cada tres meses te vas a cambiar de ciudad, vas a ir, vas a abrir, te vas a ir a la siguiente. Y este es el plan. Hoy en WeWork yo encuentro una plataforma espectacular para desarrollarme holísticamente. Es donde tengo una oportunidad de crecimiento personal por todos los retos que vamos viendo. Profesional por todo lo que implica crecer una operación alrededor de Latinoamérica ahora, antes en otras partes del mundo. Y también, otra vez, cuando, estando en mi mejor versión, contento con lo que estoy haciendo, pude conseguir o pude conocer a mi pareja. Dani ha sido una de las personas que más nos ha ayudado a crecer en América Latina y por eso también estoy muy agradecido. Ahora, todos los días me toca entrevistar a gente que no está contenta donde está, que no encuentra propósito en lo que hace, que no está motivada por lo que hace y que ya no quiere estar pensando en su vida como de nueve a seis, trabajo, o nueve a siete, nueve a ocho y demás, y vivir en el resto del tiempo. Es una sola experiencia la que estamos construyendo y en la que queremos encontrar propósito todos los días. Ya no se trata, entonces, de un balance entre la vida y el trabajo, sino una integración de lo que estás haciendo y que todo tenga sentido como lo estás desarrollando. A mí me preguntan prácticamente cada vez que viajo en la migración, me dicen, ¿tu viaje es de negocios o de placer? Y yo, la verdad es que, pues las dos. A mí me encanta lo que hago, lo disfruto y por esto estoy trabajando y por esto me pago. Pero es una misma cosa. Todos los días estoy haciendo lo que me apasiona y todos los días tengo la oportunidad de ayudar a más personas a que estén desarrollando su proyecto de vida y tengan más oportunidades de desarrollarlo. Cuando ustedes estén viendo qué es lo que sigue, qué es lo que voy a hacer ahora que me gradúe, ahora que conseguí un nuevo trabajo, qué es lo que sigue, no molten hacia afuera. Hacia afuera van a encontrar 20 mil maneras de hacer las cosas que no es la que necesariamente ustedes tienen que seguir. Miren hacia adentro. Volteen a ver cuáles son las actividades que los apasionan. Cuáles son las personas con las que se quieren rodear. Cuáles son las personas que aprecian. Esa va a ser la herramienta que van a tener para construir su proyecto de vida. Siempre, siempre va a tener sentido estar haciendo lo que aman y siempre va a tener sentido estar rodeado de las personas que aprecian. Cuando estén haciendo esas dos cosas, van a estar construyendo su proyecto de vida. Y cuando estás en realidad construyendo tu proyecto de vida, es que vas a poder estar construyendo tu mejor versión posible. Gracias. Aplausos 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 Aplausos